Este 23 de febrero a la noche, están todos invitados a nuestra querida Plaza 25 de Mayo. Como ya nos tienen acostumbrado, este enorme grupo, multicolectividad, están organizando, parece ser todo como siempre, de primera. Así que bueno, vamos a estar acompañando. Desde luego la municipalidad pone a disposición todo lo necesario, en lo que sea iluminación, cableado, transporte de escenarios, y toda la logística para que eso pueda funcionar de maravilla. Y bueno, destacar por supuesto el entendimiento que ellos hacen como colectividad para armar organizadamente los stands, para que todos aprovechen la oportunidad de poder mostrar sus productos y su cultura encima del escenario. Así que bueno, ahí Dios mediante estaremos acompañando este 23 de febrero por la noche, donde esperemos que el tiempo nos vuelva a acompañar, para que otra vez Belville diga presente a sus raíces. La colectividad árabe estará presente en la fiesta y respecto de la organización, hablamos con Víctor Miguel. Primero agradecer la presencia de todos ustedes, al señor Intendente Municipal, realmente hemos tenido este año, resaltamos un apoyo mucho más amplio que otras veces, es digno de destacar, no solamente lo que nombró Carlos recién, sino también el apoyo hasta moral, acompañándonos, asesorándonos. Y bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe. Nosotros venimos bregando por esta fiesta popular, donde se puede degustar la comida, ver distintas danzas, totalmente gratuito. Este año hemos logrado a través de la inserción de la municipalidad, de la parte de cultura, conseguir sillas que van a ser gratuitas, para que la gente se pueda ubicar. También el que quiere llevarse su reposera está en todo su derecho. La idea es que pasemos una linda noche, un espectáculo acorde a las posibilidades y esperamos que, como siempre, que el tiempo no lo juegue la más pasada como el año pasado, que estaba todo muy lindo, pero vino el viento y se lo llevó. En cuanto a la programación artística del evento, las referencias corrieron por cuenta de Gustavo Blengino. Antes de nada, como decía el presidente, agradecer al Club River y al SUEM, por sumarse a la fiesta, aportaron lo que es sillas, mesas, como decía, es un evento que es de todos y está armado para todos. Normalmente teníamos que alquilar la silla porque era un costo elevado. Este año se suman estas dos instituciones y participan en conjunto. La grilla que comienza a las 21 horas, más allá de que a las 20 horas va a estar todo listo, dispuesto para empezar la fiesta, de la mano de Pablo Videla, que va a ser la conducción, tenemos un ballet por cada colectividad que va a estar presente. Viene un ballet de México, que es de la ciudad de Córdoba. Después tenemos la gente de Corazón de Viento, que hace la parte de Argentina. Tenemos los sirios libaneses, Gitana Mora, un tango más de Nahuel Montenegro, que también va a estar participando. Y se suma a la grilla Camila Pino con su espectáculo. Hace muy poquito estuvo en Cosquín participando también. Y Arsenio Magallanes también va a estar presente. Una noche que se presta porque está todo organizado, está todo bien pulido. El municipio ha apoyado muy mucho este año. Se le ha cambiado el formato. Va a tener un circuito distinto, donde el público va a ingresar por un arco, por un ingreso especial, que va a poder recorrer todos los que están primero, el patio de comida y después acceder al escenario. Entonces, como que es un movimiento distinto, un planeamiento distinto del evento. Queremos que esto crezca y, bueno, es el gran año.